Las mamás de mis amigas son mis tías, yo soy de la Guajira. En diciembre, para las fiestas de las velitas, navidad y año nuevo, verás pasar bollas y platos de casa en casa, pues es una costumbre poder compartir lo que Dios le brinda a uno con el vecino o con el que no tiene tanto como uno. Mis amigos, mis vecinos son mis hermanitos o manitos y los vecinos también son mis tíos. Siempre que llego arriba al chapé de vacaciones, tío para allá, tío para acá, hay una familiaridad y tenemos como una relación muy estrecha. Los platos típicos de la Guajira son el fritchi, que este se hace con las vísceras del chivo y carne. La preparación es con agua y sal y hay personas que le echan la sangre. Allá la comida es muy exótica, hay lugares de la Guajira donde comen la iguana, somos, se practica mucho la pesca. Los carnavales son reuniones atípicas, pues se hacen unas celebraciones en algunos lugares, se colocan grandes sonidos y la gente que no se conoce, pues se abraza, se echa maicena, espuma. Lo autóctono de mi tierra en los carnavales son los embarradores. Los carnavales son una fecha pues muy alegre, la gente vive y goza siempre esa época con gran alegría. Por mi tierra también entró el vallenato, el folclor, puesto que teníamos el puerto y por ahí fue que entró el acordeón. Entonces nosotros somos los primeros que hicimos alarde de este bonito folclor.